Hoy hubo un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado. Allí el gobierno hizo importantes anuncios para la reactivación económica del país. Aunque la industria y la construcción están en proceso de reapertura en todo el país, hay otros sectores económicos que para el gobierno es necesario mantener activos para cuando la crisis empiece a mejorar. Es por eso que habrá nuevo respaldo económico para la educación, los servicios públicos y el transporte. Estamos ultimando, como he dicho, la línea para sectores estratégicos que tendrá sin lugar a dudas servicios públicos, probablemente educación, y en la medida que se necesite temas del sector de transporte, que como usted bien señala son muy importantes para la capacidad productiva del país una vez volvamos o comencemos a entrar en etapas más normales de la actividad económica. Además, el ministro de Comercio anunció que sectores como comercio y servicios podrían reabrirse con autorización de los municipios y gobernaciones, pero sin riesgo de contagio. Una reunión con los gobernadores y municipios no COVID de Colombia, pensando en que allí pudiéramos tener ya un piloto de reactivación de algunos de los sectores de comercio con protocolos de bioseguridad que ya incluso están inscritos y están en proceso de validación por parte del Ministerio de Salud, para que algunos de esos sectores puedan reactivarse de forma gradual y progresiva. Y después del llamado de atención del superintendente financiero a las entidades bancarias y del compromiso que hicieron los bancos en la casa de Nariño la semana pasada, ya hay solicitudes por 5 billones de pesos de pequeñas y medianas empresas que serán respaldados por el Fondo Nacional de Garantías. Gracias.